Está golpeado, ¿no? Aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¡Hey! ¡Qué tal mi negra! Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno, chicos, hoy os vengo a traer un nuevo reto, una nueva cosita que nos ha llegado hoy, que hemos cogido hoy, que está hoy con mi primo, por cierto. Y vamos a hacer una Diana extrema, ¿no, Adri? Sí. Vamos a hacer una Diana extrema. Sí. Estáis viendo que voy con esto, tío, porque me ha gustado, tío, porque es como un pantaloncito, ¿sabes? Pero transparente, ¿sabes? Pero para eso, si no habéis visto el otro vídeo, tendréis que ver otro vídeo para verlo. Para ver lo que ha pasado hoy. Así que, chicos, vamos a enseñaros esta nueva cosita, ¿vale? Que estoy aquí, vamos a hacer un reto de la Diana extrema con mi primo. Vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí, y vamos a hacer a ver qué es lo... Uy, casi se me cae el móvil. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, ¿vale? Acaba de llegarnos esto, ¿vale? Una cosita muy guapa que vamos a grabarla con mi primo. ¿Qué te podría venir a hacer a la cabeza con este... con esta cosita que está aquí? Pues una Diana y una Star... y una Star... y una Star Star 2... Y tres intentos a ver quién guana. Pues mira, esa idea... ¡Lol! ¡Lol! Vale, la suerte que tengo es buena, parece ser, ¿no? Se acaba de abrir la caja de donde estaban los dardos. Se acaba de abrir la caja de donde estaban los dardos, tío. Hay una... creo que hay una por ahí abajo del sofá. Se acaba de caer todos los dardos, tío. ¿Y los colores? Los colores... hay una aquí abajo. ¡Lol, tío! Dale, ya Camilo empieza con su mala suerte, ¿eh? No pasa nada, chicos, no pasa nada. Está golpeado, ¿no? Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Vale, chicos, hemos recuperado todas las piezas, ¿vale? Que, por cierto, va a ser un reto extremo con mi primo. ¿Vas a poder aguantar esto? Yo le echaré muy poco, ¿vale? Porque es picante, chicos, y por cierto, luego traeremos la leche aquí. Porque es muy mala idea hacer esto, ¿eh? Sí. Muy mala idea. Nunca lo hagáis en casa. Nunca lo hagáis en casa, excepto que tengáis su mayor edad. Yo soy mayor edad. Así que te puedo cuidar. Sí. Así que, chicos, vamos a ver... Vamos a ver lo que podemos hacer con esto, ¿vale? Y procura... Así como no tenemos para colgarlo, hemos quitado un cuadro y ahí lo vamos a colgar, ¿vale? Vale, vale, vale. 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 ya tenemos todos los dardos vale tenemos todos los verdes aquí tenemos todos los dados aquí y ahora nos tocará buscar un sitio de la diana que nosotros hemos quitado un cuadro que no sé dónde está ahora mismo aquí lo pondremos y mira por ejemplo vamos a explicar lo que tenemos pensado vale por ejemplo pero por ejemplo yo tiro y la meto en el 17 vale y otra vez y la meto en el 15 vamos sumando y otra vez y la meto en el 16 así vamos sumando y sumando luego alba se ha caído me parece perfecto luego 6 vamos jugando así poco a poco y cada ronda tiene su ganador ahora sí chicos vamos a empezar el reto espero que lo hayáis entendido bien 6 dardos cada uno vale que tres rondas vale y vamos sumando los puntos por ejemplo si le damos aquí en el medio si le damos aquí en el medio pues igual a ver tenemos si 100 puntos 100 puntos 100 puntos 100 puntos y le damos aquí en el medio así que chicos vamos a ver quién pierde y por cierto quien pierda una cucharadita muy pequeña una cucharadita muy pequeña por cierto de picante así que sin más dilación vamos allá por el reto no vale chicos va a empezar mi primo vale va a empezar mi primo así que tiene tres dardos aquí y tres dardos aquí vale tienes vale pues al final lo vamos a hacer tres dardos empieza tirando él vale dado 9 al 99 puntos en la pantalla está viviendo cuánto lleva vale así que venga y por una cosa no más jugó nunca a ver vale dado a un número 12 vale voy a pagar el tirado por si acaso se escuche a ver le tira otra y le ha dado 2 al 2 o sea 2 más 9 más 12 ya lo veréis en la pantalla y que ahora mismo no quiero pensar vale a lo recoge y me toca tirar a mí bueno chicos ahora me toca a mí vale tres darditos que van a ir para el medio de momento mi primo la del lado al 2 al 9 y al 12 ahora me toca a mí vale salgo yo salgo yo y la diana si vale pues ojito ahí al medio 6 6 puntos 6 puntos perfecto bien momento 6 luego llevo 7 el mío llevaba 11 23 y yo llevo 7 madre mía lo veo difícil 7 puntos 7 porque si te ha caído se me ha caído sólo he conseguido 7 puntos vale chicos pero bueno aunque dan dos rondas más de momento él me va ganando creo que por vender lleva 24 puntos 23 no pero vamos a dejar esta ronda ganó así que venga te tocarás la segundo round para ver si mi primo consigue llegar a algo y ganarme y abajo del método a ver dos 17 puntos pero para dónde vas tú para dónde vas tú ló longing no notion 20 lol 12 puntos 12 puntos tío yo no sé de ti yo yo creo que mi primo antes se ha viciado ¿Eh? ¿Algún juego de ordenador o algo, tío? Yo nunca jugo, os lo prometo Vale, pues ahora me toca a mí Ahora mismo, chicos, me la tengo que sacar O si no, se come picante Unos fallos Porque al caer se ha quitado ¿Quieres mirarle al 100? Sí o sí Sí, o si no he perdido O puedes empatarme Y ahí, otra vez, la ronda con los 10 Pero hacemos 20 puntos ¿Lo habías dado, por cierto? ¿Lo habías dado a qué? ¿A cuánto? A 17, a 12 y a 20 Vale, pues yo, mira, ya le do Al 17 Al 5, ya no Ya no Ya no Ya no ¡Al brujo! ¡100 puntos! ¡Está jugando una vez! ¡Vamos! ¡Está jugando una vez! ¡100 puntos, chavales! ¡100 puntos! O sea, vamos 1-1 En las rondas, ¿vale? Vamos 1-1 Ahora todo va a depender Va todo va a depender Si Adri salga muchos puntos O si le da en el medio Lo tendré muy mal A ver ¡Aaah! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! A ver ¡3! ¡3 puntos! ¡Qué mal! ¡Uy, uy, uy, Adri! Último punto ¡Dios, tío! Ya me va a tocar lo de la pimienta Este toque le de hacia el café Fue imposible ¡Y 16! Acabo de conseguir ¡19 puntos! ¡19 puntos! Chicos Con que le de Un 20 Y un otro número cualquiera O bueno Con que le de al 20 Ya me he declarado Porque lees a 17 Y falles una Así que ¿Me toca a mí? Voy a comerme el pica Entonces os lo aviso ¿Me toca a mí, chicos? Sí Mira Lo voy a tirar así Me la voy a jugar Y lo voy a tirar así ¡3! ¡3 puntos! Como yo Ahora que falles Me la estoy jugando Y estoy tirando todas así ¿Qué? Vamos a animar para que falle ¡Fallala! ¡Fallala! ¡Falló! ¡Falló! Porque aquí no cuenta Aquí no cuenta ¡Lol! ¡Mira! Ahora es que falles otra vez No me la voy a jugar a este chico Lo siento un montón Pero esta nomás a juego Esta lo voy a dar en todo el medio ¡Fallala! 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 ¡10! ¡Cámonos! ¡Fallala! 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 Mira ¡Sujeta! Espera Antes vamos a por la leche He perdido, chicos Me toca cumplir el reto Adrián, mi primo, me ha ganado Si queréis las remanches, chicos Tienes que reventar este vídeo Con un botón de like Vale, chicos, hay que cumplir el reto, ¿vale? Vamos a echarlo Esto ha sido De pura chorra Ya sabéis, chicos, si queréis la revancha tenéis que reventar El vídeo con un botón de like Y mínimamente 11.000 likes para revancha Así ya Eh, me he puesto muy poco, ¿vale? Vale, porque es picante Tenedlo en cuenta Y huele Asqueroso Huele muy mal, tío Yo sé que es muy poco, ¿vale? Mira, sé que es muy poco, tío Me lo voy a jugar No, no lo hagas Mira Ya está Os aviso, desde... Iba a vomitar Pero justamente me lo... ¡Ay, va! Se me ha caído, tío, espérate, se me ha caído Espérate Vale, yo creo que así es suficiente Trae la leche para aquí ¿No patrocinamos esto? Que lo tomo por si acaso Que ya me voy O que... A vuestra salud, chicos Si queréis la revancha Reventad el vídeo con un botón de like Y yo me tengo que vengar también, ¿eh? Por cierto Sí No puede, no puede, no puede Bebé Bebé ¡Cómo pica! Ya Esto no lo tenía previto Así es todo Y si queréis comprar esta sal picante, es así No la compréis, te lo juro que queda muchísimo, tío Ya, ya A los que les gusta, el picante se los llevo Y mirad lo que le ha pasado Ha tenido que ver tres sorbos Para los mexicanos que estéis viendo este vídeo Os recomiendo este picante Es muy bueno y pica muchísimo Pero a mí no me gusta Te lo juro, tío, que aún me pica, ¿vale? ¡Qué guapo! Estoy sudando, tío, voy un montón Espérate, yo le tengo un poquito de leche Así que chicos, espero que os haya gustado Reventad el vídeo con un botón de like Si queréis que salga más con mi primo Si queréis la revancha en la ruleta Digo, la diana extrema, ¿vale? Pero más extrema aún Y con más gente Así que chicos, reventad el vídeo con un botón de like Suscribiros si aún no lo estáis Sígueme en mis redes sociales Y nos vemos en la próxima, ¿no? Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!